Oración de la noche de hoy viernes 9 de septiembre de 2022 Grande eres mi Dios, en esta noche en que tu amor se derrama sobre mí. Grande es tu nombre en toda la tierra, grande es tu bondad, grande es tu majestad. Te pido que en esta noche me permitas descansar en tu regazo para que nada me atormente y pueda descansar en el sueño reparador que tú me vas a regalar. Quiero ser anunciante incansable de una vida mejor, de un modo distinto de ser y estar en este mundo que vivimos. Bendito seas, porque te has quedado en mi corazón y has restaurado mi ánimo para que yo sea un luchador. Te quiero pedir que me protejas en la noche y me hagas sentir tu amor para no tener miedo nunca de nada. Dios de amor, confórtame, lléname el corazón de esperanza, de fe, de amor. Que pueda descubrir las maravillas que haces en mí cuando abro el corazón a tu acción. Gracias por la libertad que me das, porque me has creado para ser plenamente libre y feliz. Quiero depender solo de ti. Quiero tomar decisiones que me liberen y me lleven a ser feliz. Quiero dejar a un lado todo aquello que me mantiene atado, todo lo que no me permite ir hacia adelante. Necesito de ti, fuente inagotable de la luz. Necesito claridad para que mis caminos sean recorridos, pisando tierra firme y no vacilen mis pasos. Te pido, mi Dios, que infundas en mí tu bendita luz, para poder tomar decisiones correctas en medio de las dificultades y así poder hacer tu voluntad en mi vida. Quiero pedirte que sanes todas las enfermedades espirituales que traigo desde mi infancia y que no he podido sanar. Confío en que me cuidarás mientras duermo y actuarás en mi corazón para sanar todas las heridas que hay en mi ser y que a veces no me dejan vivir a plenitud. No permitas que el rencor ciegue mi corazón y obstaculice el camino del perdón. Te ofrezco a las personas que me han causado algún dolor en mi corazón para que les muestres el camino de la salvación y de la paz. Dame valentía para seguir viviendo con ganas de salir adelante, con ganas de ser un vencedor y de atender tu llamado a la felicidad plena, esa que viene de ti. Quiero ir a dormir limpio de corazón con un corazón transparente. Es por ello que te suplico, por tu infinita misericordia, me perdones, mi Dios. Te pido que toques mi corazón para que pueda estar en paz y todo esto que sientas se calme. Gracias porque me has llamado por mi nombre y me muestras cuán gran es tu amor por mí. Porque trasciendes en el fondo de mi ser sanando mis heridas más profundas. Me concedes la libertad para sentirme feliz y afortunado de tenerte en mi corazón. Acompáñame a descansar en esta noche y hazme reposar en un abrazo protector que me protejas de todas las acechanzas del maligno. Gracias por el bello atardecer con el que culminaste esta jornada. Gracias porque en esos bellos colores pude sentir tu mirada de ternura y en la calidez de los rayos del sol pude sentir tu fraternal abrazo. Sé que me das este descanso para reparar mis fuerzas, para que siga dando la batalla en tu nombre. Elevo mi humilde oración para darte gracias porque este día fue guiado por tu diestra. Por ello puedo dormir en tu amparo. Si este video te ha gustado bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.